Soy eterno Soy eterno viajero de sueños e ilusiones ganas Tristes recuerdos rodean mi alma Soy aquel caminante perdido en mil caminos ando Nubes negras nublan mi destino Desde el momento en que te perdí se terminaron mis ilusiones No tengo rumbo, menos razón, no me resigno, no te olvido Desde el momento en que te perdí se terminaron mis ilusiones No tengo rumbo, menos razón, no me resigno, no te olvido Música Música Soy eterno viajero de sueños e ilusiones ganas Tristes recuerdos rodean mi alma Soy aquel caminante perdido en mil caminos ando Nubes negras nublan mi destino Desde el momento en que te perdí se terminaron mis ilusiones No tengo rumbo, menos razón, no me resigno, no te olvido Desde el momento en que te perdí se terminaron mis ilusiones No tengo rumbo, menos razón, no me resigno, no te olvido Volando te fuiste hacia las estrellas Desde el momento en que te perdí se terminaron mis ilusiones Volando te fuiste hacia las estrellas Desde el momento en que te perdí se terminaron mis ilusiones Desde el momento en que te perdí se terminaron mis ilusiones ¡Gracias!